Las noticias en la web www.lapensaraucana.com Decía, se presenta una manifestación en la EPS, la nueva EPS, es la gente de Mecas. Ustedes ya saben que estas personas son las que trabajan y yo digo, pues ustedes ya saben porque realmente es casi que redundante encontrarnos con que es una empresa que presta un servicio, la EPS Mecas, le presta un servicio a los usuarios afiliados de la nueva EPS. Lamentablemente, lo que nosotros tenemos entendido, aunque nos había dicho el representante legal de Mecas que iba a hablar con nosotros, que iba a darnos unas entrevistas para contarnos en detalle cómo funciona este negocio, porque pues la salud es un negocio, lamentablemente no debería ser así, pero es así. Resulta que el gobierno le entrega la plata a las EPS, las EPS contratan, primero se suponía que la EPS era la que debería brindarle el servicio al usuario, porque para eso está afiliado. No, la EPS le contrata con una red pública o privada, ya ellos escogen. En estos casos, para los pacientes internos en las viviendas que requieran una atención especial, contrata con una EPS privada que se llama Mecas. Resulta que Mecas, a la vez, contrata a unas personas para que presten el servicio. ¿Se dan cuenta ya? Encontramos dos eslabones donde se queda muchísima plata que debería estar al servicio de la salud de las personas. Y resulta que eso no se cumple. Y entonces, resulta que Mecas presta el servicio y Mecas, después de prestar el servicio, le dice a la EPS, oiga, venga, págueme, mire, yo le presté tanto el servicio. Y la nueva EPS hace todo lo posible, como siempre han hecho las EPS, para no pagar. Busca en alguna manera, claro. ¿Cuánto creen ustedes que puede generar el manejar 30 mil, 50 mil millones de pesos al mes y no gastárselos? Ahí es donde está la rentabilidad de ese negocio realmente. Y resulta que estas empresas tienen unas deudas por encima de los 3 mil, 4 mil o hasta 5 mil millones de pesos. Y con esa platica, ellos se suponen que deberían pagarle a sus trabajadores. Por eso es que tenemos episodios donde las personas les terminan debiendo dos o tres meses y la verdad, no tienen algún tipo de solución. Pues hoy, los trabajadores se han tomado la sede de la nueva EPS aquí en Arauca. Y con algunas, pueden ustedes ver en las imágenes, encontramos carteleras donde dicen, nuestras familias están pasando necesidades, señores, en nueva EPS. Nuevamente nos incumplen, páguenle a la EPS Mecas para que nos paguen los salarios. Imagínese usted, de este nivel están los trabajadores de Mecas, el nivel de desespero, que han llegado hoy a tomarse en la sede de la nueva EPS en el municipio de Arauca. Increíble, pero cierto. Así la gente le ha tocado hoy ponerse allí con esta labor y el desespero ya llega a este punto que realmente es un absurdo. Aquí me envían un comunicado de prensa de Mecas, nos dicen. Y este comunicado lo dieron del martes 3 de octubre. Que se presentaron bloqueos en el municipio de Arauquita a pesar de que ayer lunes 2 de octubre se les comunicó y se confirmó la fecha del pago para el 10 de octubre. Ojo, esto está pasando a nivel departamental. Aquí nos hablan del tema de Arauquita y pues me dicen los trabajadores que están muy, pero que muy molestos y ya no aguantan más. Hicieron firmar contratos a los ciudadanos con plazos de 60 días para pago de sueldos. Hágame el bendito favor. Y ya se cumplieron 60 días del pago correspondiente al mes de julio y nada que pagan. Ay Dios mío, es increíble realmente esto. Es increíble. Imagínese usted que vaya a trabajar concejal y le digan dentro de 60 días le pago su mes de trabajo. Una vaina absurda. Pero es lo que tenemos. Mire, 6.49, esperamos. Estamos muy pendientes. Señor de Mecas, usted dijo que nos iba a dar una entrevista. Seguimos esperando que usted decida cuándo nos va a dar el espacio de su agenda para poder que usted le explique a la gente qué es lo que está sucediendo. Realmente es una manera de aprovecharse de las necesidades de muchos de las personas que han pues logrado estudiar. Ahora, imagínese usted para trabajar en uno de los renglones más sensibles de nuestra comunidad, el servicio de asistencia en salud. Y en este caso, a unos pacientes que requieren una atención prioritaria y permanente. Por eso es que son cuidadores y enfermeros o enfermeras quienes prestan este servicio, hombre. Las noticias en la web.